Así como yo he almacenado agua en este recipiente, hay un elemento en electricidad que nos puede almacenar energía, él es el condensador. Hoy vamos a resolver una evaluación sobre 11 preguntas de condensadores. Los invito a que se queden hasta el final del video, ya que la pregunta 6 y la pregunta 1 están muy interesantes y son preguntas que nos pueden hacer fallar en alguna evaluación. Los invito a que iniciemos con la pregunta número 11. La pregunta número 11 nos dicen qué es un condensador. Bien, veamos entonces la definición. También llamado capacitor, es un dispositivo eléctrico pasivo, el cual debido a una diferencia de potencial almacena cargas eléctricas debido a la presencia de un campo eléctrico. Bueno, es una definición un poco extensa, pero ya vamos a ver de qué se trata. Dice también llamado capacitor. En algunos campos como por ejemplo en el campo de la refrigeración, aprenden a distinguir entre capacitor y condensador. Condensador es una parte del sistema de refrigeración y al capacitor le llaman al elemento que arranca el motor o el condensador. Para nosotros condensador y capacitor es el mismo término. Bien, dice es un dispositivo eléctrico pasivo. Recordemos que hay elementos pasivos. Pasivos, recordemos esto, que son los que absorben energía. Estos elementos absorben energía. Como cuáles, por ejemplo, los elementos pasivos. Entonces tenemos los condensadores, los del que vamos a hablar. Tenemos las resistencias, tenemos las bobinas. Y hay elementos activos que son los que proporcionan energía. O sea, ellos proporcionan energía. ¿Quién es? Por ejemplo, tenemos un generador. Entonces tenemos un generador, una fuente, podemos tener un circuito integrado, un transistor. Recordemos que un circuito integrado, transistor se define con la letra Q. Recordemos que un circuito integrado es una pequeña pastilla de material semiconductor, por la cual por medios fisicoquímicos se ha grabado una serie de funciones, funciones circuitales o elementos capaces de realizarlas. Como el que estamos viendo, por ejemplo, ahí en la imagen. Entonces dice, es un dispositivo eléctrico pasivo. Entonces corresponde a estos dispositivos pasivos que absorben energía. El cual debido a una diferencia de potencial, una diferencia, o sea, un voltaje, una tensión, almacena, aquí hay una palabra clave, almacena cargas eléctricas. Debido a la presencia de un campo eléctrico. Bien, si nosotros quisiéramos hacer una definición más corta, podríamos tomar solamente algunas palabras. Por ejemplo, si nos dicen que es un condensador, podríamos decir, es un dispositivo pasivo que almacena cargas eléctricas. Con esa es la definición más corta que podemos dar. ¿Cómo funciona un condensador? Vamos a dar una explicación muy rápida. Vamos entonces a dibujar aquí una placa metálica y vamos a dibujar otra placa metálica. Tenemos dos placas metálicas. A esas placas metálicas vamos a aplicarles una tensión. Entonces necesitamos colocarle unos bornes. Vamos a colocarle aquí un borne y vamos a colocarle otro borne aquí. Ya tenemos las dos placas. Esas dos placas, si tienen contacto entre ellas, nos va a causar un corto. Entonces vamos a colocar en medio de ellas un dispositivo dieléctrico, un elemento dieléctrico. ¿Qué es un elemento dieléctrico? Un elemento dieléctrico, la palabra dieléctrico es aislante. O sea, puede ser mica, puede ser papel, papel impregnado. Entonces aquí tenemos las dos placas y tenemos el dieléctrico que son las partes fundamentales del condensador. Entonces aquí tenemos las placas. Aquí tenemos una placa y aquí tenemos otra. Y aquí tenemos el dieléctrico que va en la mitad de las dos placas. Vamos entonces a conectarla por medio de un interruptor a una fuente. Vamos a colocar una fuente de tensión. Cuando nosotros cerramos el interruptor, tenemos más y menos, ¿qué va a suceder en el condensador? Pues en el condensador, debido a esta diferencia de potencial, entonces se van a almacenar cargas en una placa. En esta placa se van a almacenar cargas. Va a traer cargas y en el otro va a haber un déficit de cargas. Entonces estas dos placas se van a cargar de la siguiente manera. Cuando yo abro un interruptor, ¿qué sucede? Estas placas quedan cargadas gracias a un fenómeno de campo eléctrico entre estas cargas y estas. Aunque no hay contacto eléctrico, pero hay un campo eléctrico que es el que mantiene estas cargas. Podríamos hacer la analogía con, por ejemplo, un imán que mantiene las cargas entre las dos placas. Gracias a ello, entonces nosotros ya tenemos aquí almacenada una energía. Entonces, por ejemplo, tenemos una pequeña batería ahí. Si yo hago este circuito ahora y coloco aquí una lámpara o un bombillo y cierro el interruptor, el bombillo se va a iluminar instantáneamente. Va a prender y se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque ya se ha descargado totalmente las dos placas. Entonces el bombillo, él va a ceder esa carga que tenía hacia el bombillo. Y el bombillo va a encender instantáneamente mientras se descarga el condensador. Y el condensador vuelve y queda en equilibrio, listo para ser cargado nuevamente. Ya tenemos entonces la definición y una breve explicación de cómo funciona y qué es el condensador y sus partes, placas y un dieléctrico. En la pregunta número 10 nos dicen, el símbolo de un condensador electrolítico es, y nos dan cuatro opciones. Tenemos aquí en la primera opción el símbolo de un condensador genérico. Este es el símbolo de un condensador genérico. En la opción B tenemos el símbolo de un condensador, pero aquí vemos que el símbolo es diferente a este. Y además de eso tiene una polaridad. Aquí la respuesta correcta pues ya la encontramos de una vez, sería la B. Entonces aquí tenemos el símbolo de un, el símbolo general o el símbolo genérico de un condensador. Este es el símbolo de un condensador electrolítico, ya que tiene un electrolito, tiene iones, por esa razón entonces está polarizado, está ionizado de ese electrolito. En la C tenemos el símbolo de este mismo condensador, pero adicionalmente atravesado por una flecha que indica que es un condensador variable. Un condensador variable como el que estamos viendo en este momento en la figura. Ahora, aquí tenemos un condensador, aunque es este mismo símbolo, pero tiene polaridad. Entonces ese se trata del símbolo de un condensador de tántalo o de tantalio. En algunos textos aparece tantalio o tantalio. Entonces tenemos aquí la respuesta que es la B. Este es el símbolo de un condensador electrolítico. Novena. Unidad de medida del condensador. ¿Cuál es la unidad con la que medimos el valor de esos condensadores? Entonces aquí tenemos el picofaradio, A, B, microfaradio, C, nanofaradio y D, el faradio. Ya tenemos entonces que nosotros conocer de qué se trata cada uno de estos. Bien, aquí la unidad entonces es el faradio. Aquí la respuesta correcta sería el enunciado T. El faradio. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que el faradio es la unidad, pero el faradio es muy grande. Entonces nosotros normalmente vamos a usar los submúltiplos. Estos son submúltiplos. Entonces van abajo. Los múltiplos van arriba. Vamos a iniciar entonces aquí con el microfaradio. El microfaradio que se expresa como 10 a la menos 6. Sería correr 6 posiciones hacia la izquierda. Después continuamos con el nanofaradio. Nanofaradio que sería 10 a la menos 9. Y por último tendríamos aquí el picofaradio. Picofaradio que es una unidad más pequeñita aún. Ya está más alejada de la unidad. Este sería un submúltiplo más pequeño que es 10 a la menos 12. Aquí si nosotros ubicamos acá, podría aquí entrar una unidad que es el milifaradio. Que sería 10 a la menos 3. Pero en realidad los que más se usan para medir los condensadores, para clasificarles la unidad, es el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio. Esa es la forma de expresar el valor de los condensadores. Nos vamos rápidamente entonces con la pregunta número 8. La fórmula para sumar condensadores en serie es... Nos da la opción A, D, aquí tenemos otra fórmula, C y D, ninguna de las anteriores. Aquí tenemos entonces que la respuesta correcta para sumar condensadores en serie es esta. Esta es la fórmula para sumar condensadores en serie. Pues bien, los condensadores, ya vimos el símbolo, se pueden también conectar en serie o en paralelo a un circuito. Entonces, en este caso tenemos, nos dicen que en serie, esta es la conexión serie para los condensadores. Por ejemplo, C1, C2 y en este caso C3. Entonces tenemos ahí en serie. Tenemos que tener mucho cuidado de no equivocarnos, ya que la suma de condensadores en serie es esta es la fórmula. Si recordamos es parecida a la suma de resistencias en paralelo. Entonces aquí no podemos confundirnos, a veces nos confundimos y colocamos esta pensando que son resistencias. Y los condensadores son al contrario. Tenemos en la opción C esta fórmula, la fórmula de reactancia, reactancia capacitiva. Los invito a que se queden y sigamos avanzando en estas preguntas porque más adelante vamos a explicar un poquito de qué se trata la reactancia capacitiva. Entonces aquí vimos que la respuesta correcta es la A. Continuando entonces con el cuestionario, tenemos la pregunta número 7. Nos dicen las características más importantes del condensador son. Entonces aquí yo he subrayado las más importantes. Es la forma en que nosotros vamos a nombrar los condensadores. Como la resistencia nosotros nombrábamos de cuántos ohmios y cuántos vatios, o sea el valor y la potencia. Aquí entonces tenemos cuatro opciones. ¿Cuáles son las características más importantes? A. Corriente y capacidad. B. Tamaño, voltaje y tipo. C. Capacidad, tensión y tipo de condensador. Y D. Temperatura y tensión. Entonces aquí nos vamos, nos inclinamos por la opción C. Vamos a mirar que el condensador se define por la capacidad, la tensión a la que viene y el tipo de condensador. Entonces cuando nosotros vamos a mirar, a pedir un condensador o a reemplazarlo, nosotros hablamos de la capacidad. La capacidad, ya hablamos en el punto anterior, que viene expresada en microfaradios, en picofaradios y nanofaradios. Entonces vamos a suponer que utilizamos los microfaradios. Entonces decimos, por ejemplo, de 10 microfaradios a cuántos voltios. Entonces es la tensión. De 10 microfaradios a 25 voltios. Y el tipo de condensador, que sería, por ejemplo, un condensador electrolítico, en este caso. Corriente y capacidad, no. O sea, nosotros nunca decimos un condensador de 10 amperios. No lo nombramos entonces corriente. Por eso esta opción no es. B. Tamaño, voltaje y tipo. Bueno, tamaño, tampoco nosotros decimos un condensador de X tamaño. No lo definimos así. Y temperatura y tensión. Tampoco decimos un condensador que trabaje a 70 grados y a 20 voltios. No. Decimos siempre, de 10 microfaradios a 25 voltios. De tipo electrolítico, por ejemplo. En la pregunta número 6, consiste en contestar si es falso o es verdadero. En el enunciado A nos dice, el condensador, aquí abre viva con la letra C, es una fuente de alimentación. En una fuente de alimentación sirve para eliminar el rizado. ¿Es verdadero o es falso? B. Con un condensador se puede corregir el factor de potencia en circuitos industriales. ¿Verdadero o falso? Y C. La corriente se atrasa con respecto a la tensión en un condensador alimentado con corriente alterna. ¿Es verdadero o es falso? Iniciemos con la A. La A entonces dice, en un condensador, el condensador en una fuente de alimentación sirve para eliminar el rizado. Entonces recordemos que una fuente de alimentación tiene un transformador. Aquí donde está el primario, este es el símbolo de un transformador, este es el primario. Un núcleo, ratos barritas. Y el secundario. Los invito a que vean el video sobre transformadores. También preguntas sobre transformadores. Aquí teníamos el secundario. Aquí tenemos entonces alimentación, por ejemplo, 120 voltios, pero corriente alterna. En el secundario también tenemos corriente alterna. Tenemos entonces la fuente que rectificarla. Entonces vamos mediante un puente rectificador, vamos a representarlo con un cuadrado. Entra, se va al puente, le ingresa corriente alterna y vamos a sacar corriente directa. Aquí vamos a sacar entonces ya un positivo y aquí un negativo. Aquí positivo, negativo. Si pusiéramos el osciloscopio en este punto, nosotros veríamos algo así. Una onda de esta forma. Entonces, el condensador se utiliza aquí para eliminar el rizado. Vamos a colocar un condensador del tipo electrolítico. Con su más, aquí el más y aquí el menos. Este es el tipo electrolítico. Entonces, con ese condensador logramos tratar de llevar la forma de la corriente a una forma ideal, que ya es corriente directa, eliminar el rizado. Entonces, de tal manera que esta afirmación es verdadera. La P. Con un condensador se puede corregir el factor de potencia en circuitos industriales. Bueno, aquí entonces ya los condensadores se utilizan en electricidad, se utilizan mucho en electrónica, pero también se utilizan en la parte industrial. Entonces, la electrotecnia de la parte industrial nos habla de factor de potencia. Vamos a hacer un video sobre el factor de potencia, explicando bien en qué consiste. El factor de potencia, pues, es la relación entre la potencia activa de un circuito y la potencia aparente. Aquí entonces, en un condensador se puede corregir el factor de potencia. Sí, sí, el condensador, esto es verdadero. Los condensadores en circuitos industriales se utilizan para corregir el factor de potencia. O sea, eliminar esa potencia reactiva que nos producen las bobinas, corregirla con los condensadores. Más adelante explicaremos eso. O en el video de factor de potencia voy a explicar detalladamente cómo funciona. C. La corriente se atrasa con respecto a la tensión en un condensador alimentado con corriente alterna. También hace parte de la electrotecnia un poco. Esta afirmación, la corriente se atrasa, es falsa. En un circuito capacitivo, nosotros tenemos, por ejemplo, un condensador acá. Voy a representarlo de esta forma. Cuando nosotros aplicamos la tensión, aquí alterna, aplicamos la tensión, la corriente aparece primero hasta que no se cargue el condensador. Recordemos la curva de carga. Hasta que no se cargue el condensador, no aparece la tensión. Aquí sería el tiempo. Entonces, la tensión aparece. Primero aparece la corriente. O sea, la corriente se adelanta a la tensión. Y después, cuando ya el condensador ha cargado totalmente, aparece la tensión. Entonces, por esa razón, esta afirmación es falsa. La corriente siempre se adelanta a la tensión en un circuito alimentado con corriente alterna. Un condensador de arranque es igual a un condensador de marcha en un motor monofásico. Eso es falso. Recordemos que en un motor monofásico o motor de fase dividida, teníamos dos bobinados. El bobinado principal, un bobinado de trabajo, y tenemos un bobinado auxiliar. Este es un bobinado auxiliar o un bobinado de arranque. Con un condensador en serie. Y algunos motores llevan adicional a eso un interruptor centrífugo. Entonces, inicialmente, entra este circuito. Entra esta bobina, que es la bobina auxiliar o bobina de arranque. Esta bobina no se puede quedar permanentemente conectada. Y va en serie con el condensador. La función de este circuito, entonces, es crear un desfasamiento. Un desfasamiento de 90 grados para lograr el par motor, el impulso del motor en el arranque. Y dice que si un condensador de arranque es igual al condensador de marcha. Algunos motores, entonces, ya llevan un condensador permanente conectado acá para corregir el factor de potencia y para lograr mayor parte de trabajo también. Entonces, pues este condensador no es igual a este. Hay uno que tiene mayor capacidad que el otro. Entonces, no es lo mismo, por eso es falso. El enunciado B, para reemplazar un condensador de 1000 microfaradios, conecto dos condensadores de 500 microfaradios en serie. Ya hemos visto, ya vimos que el microfaradio es un submúltiplo de faradio. Aquí nos dicen, entonces, que para reemplazar uno de 1000, conecto dos condensadores de 500 en serie. Esta afirmación es falsa. Debemos conectarlos en paralelo. Cuando nosotros conectamos dos condensadores en paralelo, se suman. Entonces, si yo tengo 500 y 500 nos daría 1000 microfaradios. Aquí tengo 500 y aquí tengo 500 microfaradios. Entonces, la capacidad total de ese circuito sería 500 más 500. Entonces, sería 1000. O sea, yo puedo reemplazar ese condensador de 1000 poniendo dos de 500, pero en paralelo. No en serie como está, como nos dice aquí. Debemos colocarlos en paralelo para aumentar su capacidad. Dos de 500 en paralelo me daría uno de 1000. Por eso esa afirmación de que es en serie es falsa. La F. Las placas de un condensador están separadas por un dieléctrico. Eso es verdadero. Ya habíamos visto en el punto 11 que las dos placas están separadas por un material dieléctrico o aislante. Cinco. En la imagen se muestra un condensador. Indicar cuál es el terminal negativo. Entonces, en la imagen estamos observando un condensador. Se trata de un condensador electrolítico. Entonces, ahí observamos que el terminal B es el terminal negativo. Entonces, la respuesta correcta es la B. Es el terminal B. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a dibujar acá un condensador. El terminal más largo es el terminal positivo. El terminal más corto es el terminal negativo. Es un ligeramente más corto. Además de eso, nosotros vemos ahí en la imagen que tiene una banda indicada aquí, indicando un negativo, una banda blanca que vemos ahí en la imagen. Este condensador así, en esa forma, es un condensador electrolítico. Y por lo tanto, es polarizado. Entonces, tiene un terminal. No debemos conectarlo al contrario, porque el condensador se puede dañar. Entonces, puede llegar a explotar debido a la mala conexión. La conexión invertida, tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es el negativo? Y es el positivo. Porque este condensador, como les digo, es polarizado. Además de eso, pues aquí viene lo que ya habíamos hablado. Viene el valor. Por ejemplo, en este caso voy a poner 20 microfaradios y el voltaje. Por ejemplo, 25 voltios, que son los datos más importantes del condensador. Cuarto. Si se tiene un capacitor electrolítico y otro cerámico, ¿cuál de los dos es apto para trabajar en AC? O sea, corriente alterna. Entonces, vamos a mirar que nos dice que un capacitor electrolítico, ya habíamos hablado en el punto anterior, que un condensador electrolítico tiene polaridad. Entonces, por lo tanto, debemos trabajarlo siempre en corriente directa, en electrolítico. Y el C, el otro cerámico, es un condensador, recordamos el símbolo de esta forma, que no tiene polaridad. Y este es el símbolo, recordemos, ya lo hemos visto, del condensador electrolítico, donde tiene un más y un menos. Y debemos colocarlo adecuadamente. Entonces, ¿cuál de los dos es apto para trabajar en AC? El cerámico. Entonces, ese es el que es apto para AC, ya que no tiene polaridad. El electrolítico se nos dañaría. En el caso de que lo conectemos en corriente alterna, se nos daña. Entonces, esa es la respuesta correcta. La pregunta número tres nos dice, ¿qué es el TAO de un condensador? Vamos a explicar un poquito esta parte, entonces, para definir qué es el TAO. Nosotros teníamos, entonces, acá un condensador alimentado por una fuente. Vamos a colocar acá un interruptor y vamos a alimentarlo con una fuente. Una pequeña pila que va a alimentar nuestro condensador. Entonces, cuando nosotros cerramos, aquí tenemos más y menos, pongámosle 24 voltios DC. Cuando cerramos el interruptor, el condensador se nos carga. Y ya sus placas quedan cargadas. Si yo quisiera que este condensador se cargara lentamente, más despacio, entonces, nosotros adicionamos aquí una resistencia. Este es el símbolo de la resistencia. Entonces, eso hace que el condensador se cargue lentamente. Vamos a tratar de hacer, en esta gráfica, la carga, vamos a representarla como Q, y el tiempo. Entonces, la carga del condensador, con ese valor de resistencia, ya la veríamos un poco más lenta la carga. Va cargando lentamente desde cero, hasta que se carga totalmente. Entre más sea el valor de la resistencia, más tiempo va a durar en cargar ese condensador. Veamos, entonces, el TAO. El TAO es una constante que es multiplicar el valor de R por C. Esa es la fórmula para hallar esa constante. Entonces, el TAO es el punto, es el valor en el cual el condensador alcanza el 63.2% de su carga total. A eso se le define como TAO. Es una constante de tiempo que sale de multiplicar el valor de la resistencia. ¿Cuál resistencia? La que ya les dije acá. Por el condensador. Entonces, si nosotros queremos que se demore más, pues vamos a colocar mayor valor de la resistencia. O mayor valor del condensador. Y si queremos disminuir este tiempo de carga, que sea rápida la carga, entonces disminuimos el valor de la resistencia. A esto hace referencia, entonces, el TAO de un condensador. Es una constante de tiempo. Y cómo se comporta aquí la corriente. Entonces, la corriente inicialmente, cuando cierro el interruptor, es una corriente alta. Porque el condensador está, digamos, vacío. Está desocupado, está descargado. Entonces, la corriente va a ser alta. Y va, a medida que se va llenando el condensador, va cargando, la corriente va disminuyendo. De tal manera que esa corriente llega a un momento en que el valor es cero. Entonces, nosotros podríamos graficar la corriente de esta forma aquí. De esta forma sería la corriente. Y esto, esta gráfica, sería la carga del condensador. Ya cuando el condensador está totalmente cargado, la corriente, por este circuito, pues tiende a ser cero. Casi que es cero. Llega el momento en que ya no carga más. Entonces, ya ese valor, esta es la forma en que toma la gráfica, la forma en que se carga el condensador. Esa es la forma de la corriente, el comportamiento de esa corriente. De esta manera hemos llegado al punto número dos. Nos dice, ¿en cuál circuito el bombillo permanece encendido por más tiempo después de cerrar S1? Vamos a hacer un análisis de estos dos circuitos. Nos presentan el A y el B. Entonces, analicemos que en el circuito A tenemos un interruptor S1, un bombillo, y nos dan el valor de la resistencia, y un condensador. Y en el circuito B tenemos también un interruptor S1. Tenemos una resistencia, un bombillo que tiene una resistencia de 30 ohmios. Tenemos un condensador, y aquí tenemos una fuente de corriente directa. Entonces, aquí tenemos un interruptor bombillo-condensador, interruptor bombillo-condensador. La única diferencia entre estos dos circuitos es que aquí está alimentado con corriente, con una fuente de tensión, corriente directa, y aquí con corriente alterna, y nos dan el valor de la frecuencia en hertz, 60 hertz. Vamos a hacer el análisis, entonces, qué es lo que sucede, cuál es en cada uno. Vamos a iniciar, entonces, iniciemos con el análisis en este circuito. Cuando cerremos el interruptor S1, va a aparecer una resistencia, la cual nos limita el tiempo de carga del condensador. Solamente va a hacer eso. Y se va a iniciar a cargar el condensador. Entonces, cuando cerramos el interruptor, el condensador está descargado. Entonces, nos aparece una corriente por este circuito. Esa corriente, pues, va a hacer que el bombillo encienda. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando cargue el condensador. Cuando el condensador cargue totalmente, haya llegado a su carga total, el valor de carga, ya no va a circular más corriente. Entonces, ¿cómo se comportaría el bombillo? El bombillo enciende y apaga nuevamente cuando ya el condensador esté cargado, porque cuando cargue, ya no hay corriente aquí por este circuito. Esta es la corriente. Entonces, va a encender y se apaga. Vamos a mirar ahora qué sucede en este circuito. Este circuito está alimentado por una fuente de corriente alterna. Cuando nosotros hablamos de corriente alterna, inmediatamente nos imaginamos la onda seno. Vamos a analizar qué sucede, porque aquí el análisis es un poquito de más cuidado. Este es el tiempo y este es el valor de aquí de la corriente. Vamos a analizar la corriente acá. ¿Qué sucede cuando cierro ese 1? Cuando cierro ese 1, también lo mismo, aparece una corriente. Entonces, el bombillo se nos va a encender y el condensador va a cargar. En este momento, entonces, va a cargar el condensador. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo el condensador esté totalmente cargado. Entonces, aparece aquí la corriente alterna y va aumentando el valor, va aumentando el valor, hasta un punto máximo. Ya el condensador quedó cargado y la corriente alterna, recordemos que empieza a descender, a llegar a un punto cero. Entonces, ¿qué sucede cuando esta corriente llega al punto cero? A diferencia de aquí, que aquí nunca llega al punto cero, sino se mantiene directo. Llega al punto cero. Entonces, aquí en este punto, no hay ninguna corriente. Este generador no nos está suministrando ninguna corriente. Entonces, la corriente es cero. De tal manera que aquí es como si no existiera esta fuente. Vamos momentáneamente a abrir acá el circuito. Es como si la fuente no existiera. Entonces, ¿qué sucede? No, 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 mantengamos el rabo interruptor. ¿Qué sucede? Pues que el condensador, en este instante, porque esta fuente es cero, esta fuente tiene un valor de cero, el condensador nos va a actuar de fuente, entonces va a generar una corriente y va a mantener encendido el bombillo, el bombillo se encendió en el inicio aquí cuando cargó el condensador, ahora el condensador hace de fuente y nos devuelve esa corriente, algo que tenemos que tener importante, claro es lo siguiente, jamás hay paso de corriente porque acuérdense que aquí hay un dieléctrico, lo mismo que acá, acá hay un material dieléctrico, ahí jamás hay paso de corriente, ahí se almacena y cuando este valor llega a cero devuelve la corriente que tenía cargada el condensador, aquí no, aquí carga y se queda cargado porque esta corriente, como es corriente directa jamás pasa por cero, es una corriente que se representa así en el tiempo, es una corriente constante, aquí sí desciende a cero, entonces cuando es cero es como si esta fuente no estuviera suministrando, entonces el condensador actúa, hace las veces de fuente, entonces el bombillo permanece prendido, ¿qué sucede después? empieza a aumentar nuevamente, entonces ya el condensador se descargó, empieza a aumentar nuevamente, aparece la corriente, a una frecuencia de 60 Hz, se hace esa función, 60 ciclos en un segundo, de tal manera que este bombillo entonces constantemente se va a ver encendido, constantemente vamos a verlo encendido, entonces en cuál circuito el bombillo permanece encendido por más tiempo, pues en el circuito A, esta es la respuesta, que está alimentado con corriente alterna, ese es el comportamiento que va a tener tanto en corriente alterna, como en corriente directa, aquí permanece prendido, aquí solamente va a dar un instante, va a encender y se va a apagar, entonces espero que haya quedado claro este punto y que jamás va a pasar corriente a través del dieléctrico, entonces cuando el condensador está en buen estado, de tal manera que ya tenemos claro cómo funciona, tanto en corriente alterna como en corriente directa. Bueno, hemos llegado al punto número 1, este ejercicio que me parece muy interesante para que lo analicemos, nos dicen hallar la carga y la tensión en C1, entonces vamos a analizar qué tenemos, tenemos una fuente de 9 voltios de corriente directa polarizada, tenemos un condensador C1 de 4 faradios, un condensador C2 de 12 faradios y un condensador C3 de 6 faradios, pero observamos que están conectados en serie, entonces para este circuito nos mandan allá la carga y la tensión, la carga del condensador C1, o sea el condensador que estoy señalando aquí en este momento. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces nosotros simplemente miramos la fórmula y aplicamos la fórmula diciendo que aquí hay 9 voltios, pero aquí no hay 9 voltios, aquí hay una caída de tensión, acá hay otra y acá hay otra tensión. Digamos que no es caída sino una tensión que aparece sobre este condensador. Para resolver este circuito entonces quiero que partamos de la siguiente premisa, que quiero que se la graben con letras de oro en las cabecitas cada uno, y es la carga de cada uno de los condensadores conectados en serie es la misma, o sea la carga que va a haber aquí es la misma que hay acá y es la misma que hay acá. Si yo saco de estos tres un condensador equivalente va a tener la misma carga que cada uno de ellos, no es que porque aquí es de 12 faradios va a tener más carga, no señor, porque están conectados en serie, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Recuerden, la carga en cada uno de los condensadores o capacitores conectados en serie es la misma. Entonces partiendo de esa premisa, partiendo de ese enunciado vamos entonces a hallarlo. ¿Cómo lo hallamos? Entonces recordemos la siguiente fórmula, que capacidad, capacitancia, ese es el valor, la capacidad que tiene el condensador de almacenar carga, es igual a Q que es la carga, vamos a representarlo como la carga, sobre B que es la tensión. Vamos a mirar las unidades, la unidad de carga, ya sabemos que la unidad de capacitancia, perdón, ya sabemos que es el faradio. Entonces el faradio es igual a ¿qué? La carga, la carga en que se da? En coulombius. Entonces vamos a anotar así, coulomb sobre holtius. Ya tenemos entonces nuestras unidades aquí ya definidas. Y esta es la fórmula con la que vamos a trabajar. Pero inicialmente entonces vamos a hallar, dice que la carga y la tensión. Entonces nosotros si espejamos tensión, diríamos que tensión es igual a carga sobre C. ¿Tenemos la carga? No la tenemos. ¿Tenemos el valor del condensador? Sí lo tenemos. Lo primero que tenemos que hallar entonces es la carga del circuito equivalente. Para poder saber cuál es la carga. Ya sabemos que la carga en cualquiera de ellos es la misma. Entonces vamos a hallar el condensador equivalente acá. ¿Cómo se sumaban los condensadores en serie? Recordemos entonces en circuito del condensador equivalente o condensador total es igual a 1 sobre 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Entonces si hallamos, hacemos esta fórmula, esta ecuación, reemplazamos. Entonces 1 me quedaría 1 sobre, aquí tenemos 4 faradios, 4 faradios más 1 sobre 12, 12 más 1 sobre 6. Aquí tenemos entonces la capacidad total, recuerden que esta es la fórmula para hallar condensadores en serie. Entonces aquí la capacidad total, vamos a anotarlo por aquí, sería igual a 2. 2 que, aquí recuerden la unidad, en 2 faradios, correcto. Ya tenemos la capacidad total, vamos a hallar entonces la carga sobre este condensador, que es el condensador que nos reemplazaría estos tres, o la capacitancia total. Entonces recordemos que la carga es igual a C, la capacitancia por el voltaje. Entonces tenemos capacitancia aquí en este caso total sobre voltaje total, hallémoslo. Q es igual, capacitancia 2, 2 faradios, por el voltaje total si lo tenemos, 9. Entonces ya tenemos aquí la carga total, equivale a 18. 18 que, la carga se da en coulombs, acuérdense. Ya tenemos la carga total. Recuerden que esta carga va a ser igual, tanto en este condensador como en este, como en este. Entonces ya podemos, ahora sí fácilmente, hallar la carga. Sobre este ya sabemos que es 18. Entonces allí en la carga ya sabemos que es 18, cada uno va a tener 18 coulombs en la carga. Ya tenemos la primera respuesta. Vamos allá a la tensión. Entonces decimos que la tensión es igual a Q, que es la carga total. Por eso no le pongo Q1 ni Q2, porque ya sabemos que es esta. Es la misma. Sobre B. Vamos a, sobre, aquí tenemos B1, hallemos. Entonces aquí nos quedaría carga sobre el valor del condensador. Entonces carga, ya sabemos que es 18, sobre el valor de C1, 4. Entonces, aquí tenemos entonces ya el valor del voltaje equivalente 1, sería 18, digo 4. Entonces nos daría 4,5 voltios. O sea que aquí van a haber 4,5 voltios. Ya tenemos la respuesta. Entonces esta sería la respuesta. Vamos a comprobar. Entonces la suma de cada uno de estos voltajes nos debería dar 9. Solamente por comprobar, porque ya tenemos la respuesta. Vamos a hallar entonces qué voltaje hay aquí sobre C2. Entonces aplicamos la misma fórmula. Aquí era C1, Q sobre C2. Entonces Q ya sabemos que es 18, la misma carga para todos, sobre 12. Entonces aquí tenemos un valor, voltaje 2 de 1,5 voltios. 1,5 aquí. Y vamos a hallar el voltaje en el condensador 3, o B3, que sería este. Entonces sería lo mismo, carga igual, 18 ya lo tenemos, sobre C3. Entonces Q18 sobre C3, que sería 6. Ahí nos daría igual a B3, 3 voltios. Entonces si nosotros sumamos esto, 4.5 más 1.5 más 3, entonces nos da igual a 9 voltios, lo cual es correcto. Entonces aquí tendríamos 3 voltios. Esa sería la respuesta entonces. Y la verificación de que sí el ejercicio está bien hecho. Pero recuerden siempre, la carga sobre cada uno de los condensadores es la misma. Entonces por eso nos tocó hacer calcular el condensador o la capacitancia total del circuito. Ahí tenemos la respuesta entonces ya a la última pregunta de este cuestionario. Lo mismo, espero que hayamos aprendido algo nuevo. Espero que hayamos repasado. Los invito para un próximo video sobre... Me enviaron una evaluación sobre transistores. Vamos a resolverla. Y los invito a que se suscriban. Compartan estos videos con sus compañeros. Le den like. Y se suscriban al canal. Muchas gracias. Muchas gracias.